Con la reina consagrada, Noemí Guamá Para todo nuestro público Buenas tardes, señor Casita Una vez más, aquí nos llegamos a este saludo Hola, hola En esta ocasión, en este gran acontecimiento Señoras y señores Para todo el Perú América y el mundo Aquí está Tu señora May Noemí Guamá Y ahí está, no está, fue único ¡Jugú! ¡Sí! ¡Lo cantamos dos! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme ¡Arriba el balón! ¿Cómo dice? Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Y lo canta el público A ver, ¿cómo dice? ¡Ahora! Cuidado a ti Pasa mayor Arriba los brazos, arriba ¿Por qué sufres, Noemí, ese sentimiento y esa voz? ¡Arupita! ¡Esto! ¡Ronald Fermín! ¡Y las treinta y seis cuerdas! ¡Feliz primer aniversario! ¡Mi Cantero Provisiones! ¡Feliz aniversario de todo corazón! ¡Te desean tus padrinos! ¡Nosemigos más! ¡Toridio Polo! ¡Toridio Polo! ¡Toridio Polo! ¡Toridio Polo! ¡Ven a Lí! ¡El lunes está de cumpleaños! ¡Ya! Y lo celebramos también, ¿eh? ¿Cómo dice? Perdita, perdita, perdita es la memoria Me encuentro, me encuentro por tu ingrato cariño Perdita, perdita, perdita es la memoria ¡Los manos arriba, los manos arriba! Me encuentro, me encuentro por tu ingrato cariño ¡Ay corazón, corazóncito! ¡Ay corazón! Tú nomás tienes la culpa, tú nomás tienes la culpa ¡Ay, ay, ay! ¿De qué me encuentre así? ¡Vamos! 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 Vamos a ir a chelitas en la casa, a ver, salud Mañana me voy a ir, juro que no te molestaré, bandido No te vayas, Noemí Me vas a extrañar, llorarás, sufriré, tal vez será El arrepentimiento a veces, ya por gusto es en la tarde ¡Vamos, Noemí! ¿Cómo dices? Mañana me voy a ir, paisanito Ya no te molestaré, bandido Por favor no te vayas Mañana me voy a ir, mangasito ¿Por qué? Ya no te molestaré, bandido Lo cantamos a dos Salud, una cosa te pide, churrito Que nunca hables mi nombre por gusto Solo una cosa te pido, mi vida Que nunca hables mi nombre por gusto Por nombre tengo desgracia y desdichos ¡Feliz aniversario, LITEC Perú Producciones! La mala suerte que tengo sin sombrer Quizás un día se acaben mis penas Cuando llegue a olvidarte tu dolor No te juegues con mi cariño 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 No vayas el que más tarde Igual es sufrir con mi cariño ¡Bruy compadre! 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 Es así, así, así mi vida, si se goza Toda mi vida no es mi mamá ¡Eso! ¡Valco Chávez! ¡Chico Blas! ¡Toma! ¡Qué rico se va, qué rico se goza! Con la señora ley, mamí, mamá Ale, sacateo, guayla ser borrachí Ale, en la vía nueva, Cristian Tavier Ale, sacateo, 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 sacateo José Vivena, violeta salvador Anoche tomando en una cantina De pura pena me había mareado Anoche tomando en una cantina De pura pena me había mareado Al despertar me tocó un minicillo Estaba volteado y un borrachito molesto metido La cantinera te habrá rebuscado Al despertar me tocó un minicillo Estaba volteado y un borrachito molesto metido La cantinera te habrá rebuscado Anoche tomando en una cantina De pura pena me había mareado Anoche tomando en una cantina De pura pena me había mareado Al despertar me tocó un minicillo Estaba volteado y un borrachito molesto metido La cantinera te habrá rebuscado Al despertar me tocó un minicillo Estaba volteado y un borrachito molesto metido La cantinera te habrá rebuscado A esta cantina no vuelvo Por culpa de esta cantinera Porque tiene mala costumbre Siempre quedarse con el vuelto A esta cantina no vuelvo Por culpa de esta cantinera Porque tiene mala costumbre Siempre quedarse con el vuelto Vamos a venir, vamos a venir, vamos a venir Vamos a venir A ver, ¿quién ha tendido su calzoncillo acá que no me deja bailar? Bonito, bonito ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Eso! ¡Mira cómo salió de mí! ¡Eso sí! ¡Pues es buena! Un saludo para mí ¡Betty! ¡Betty! ¡Oye! ¡Eso mismo! ¡Viquita Chávez! ¡Gracias a la gente chochos entre patas! ¡Se alcanzaron, ¿sí o no? ¡Compró! ¡Me tocó la caída! ¡Me tocó la cocina! ¡Me tocó la vacina! ¡Que no pude a hacer! ¡Me tocó la vacina! ¡No pude a hacer! ¡Eso es la vacina! ¡Me tocó la vacina! ¡Me tocó la vacina! ¡Enjoca! 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 ¡Ja, ja, ja! Mejor, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros somos así, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ahí estamos. Qué bonito. Le estamos pasando muy bonito. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a todo tu público virtual. Quienes están dándose ese gustito, ese lujo de verte en las transmisiones. Y creo que este concierto lo vas dedicando a todo tu público que se encuentra no solo en el Perú, a nivel internacional, a nivel de todo el mundo. ¡No y mi mamá! ¡Adelante! Definitivamente. Gracias, Silver David, por el pase respectivo y por estar también acompañándonos en esta ocasión muy importante. No solamente para mí, ¿no? Aunque yo definitivamente celebro mucho este gran éxito a mis ahijados, a Michael y a mi linda ahijada, Maylee. Gracias por la confianza. Estamos muy contentos de ver unos resultados muy bonitos un saludo en casita, un saludo en casita. Nosotros, como siempre, sorprendiendo a cada uno de sus hogares y sobre todo llevándoles esa alegría, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Y bueno, esta no va a ser la excepción de poderles cantar a todo ese público maravilloso. Y feliz aniversario, Litec Perú. Cosita buena, cosita bien hecha desde Huaraz, el departamento de Acá. Es una empresa huaracina. Para todo el mundo, ¿ah? Vamos a brindarles fuertes aplausos a ver. Fuertes los aplausos. Chicos, bailarines, apláudan, apláudan. Chicos, por favor, ya. Apláudan, apláudan. Les voy a pagar, ¿sí? El popular Puyol, Puyol. Buena, Cardi. Muy bien. Continuamos con el espectáculo virtual. A nombre de Litec Perú Producciones, empresa huaracina y a todo el público que nos acompaña en esta linda tarde fenomenal, tarde maravillosa, tarde espectacular con los dinámicos de... Seguimos entonces. ¡El amor! Ay, 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 corazón borracho. ¿Cuánto no he llorado, ah? ¿Cuántos no han sufrido? ¿Y cuántos están llorando allá en casita? Estoy segura que tú, tú te estás lastimado, ah. Ese corazón herido, ese corazón que le pinta un destino en el amor. Dice la gente, para olvidarte, me fue emborracharle, pero es mentira. ¿Cómo dice? Dice la gente, para olvidarte, me fue emborracharle, pero es mentira. Ese corazón herido, dice. Ya tumbamos las cantinas, hasta patarón cerveza, pero es imposible, no puedo olvidarte. Poroj number one, porojero, soy el amor. Y si asshole. Miren? Ay, recarga que estoy tomando, cañita estoy bebiendo, pero es imposible, no puedo olvidarte. Y si asshole. Miren? Corazón borracho, ya no debemos emborracharnos, corazón borracho, él se duerme en los dos brazos. No, no, no puedo olvidarte, no, no, no puedo olvidarte. Corazón borracho, mil problemas, otro de los grandes éxitos por mí, la composición de Torío Polo, otro de los golazos. ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Un pasito a la derecha, un pasito a la izquierda, tenga que salga, con el que juegue! ¡Salud, salud! Mil problemas tengo yo Mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar Si ya me voy, ya me voy Mañana mismo me voy Sin saber, sin saber A qué destino llegar Borracha, borracha, borracha no me iré Sin saber, sin saber A qué destino llegar Sin besos Por un capricho Por un capricho me has abandonado Y darme celos que has ido por otra Estás jugando con mis sentimientos Sigue tu vida como es el lector Húyeme falso, nos has separado Y justamente me has abandonado Deja subiendo mi noble corazón Y has abandonado mi sentimiento Eso Eso A la distancia para mis padrinos Rojan, guanal Para su linda esposa A ver mi chico de cariño Un abrazo fuerte para su lindo sí Eso Aquí están los dinámicos Porque me importa un carajo tu vida Todo lo que tú haces para mí ya no es novedad No hay nada nuevo, todo es lo de siempre Me importa un carajo que tú no me quieras Me importa un carajo que esté con cualquiera Me importa un carajo que tú no me quieras Me importa un carajo que esté con cualquiera ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Y yo no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Y yo no te quiero Ya tengo otro amor Vete de mi vida Yo ya no te quiero Si antes lloré por ti Y yo no quiero verte Vete de mi lado Yo ya no te quiero Si antes lloré por ti Y yo no quiero verte Te digo que ya no te quiero ver Y sigues ahí flaco Y sigues a propósito te acercas con tu cámara flaco Jajajaja Voy en tu, 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 voy a gozar Me viene un saludo, si hay Vamos a hija Y ahora vamos a Chile Y mi hija de Marilí Matías Cerdina Arriba la gente de Chile Y ahora la gente de restaurante En Caguayumbia, en Pariapeloto LITEC Perú, eso Dale, 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 dale Dale duro, dale duro Eso Para Mabel Chávez, por San Marcos Caruayumbia Más adelante, Chato Corazón Y su anfitriona Allá Así de la cruza Se viene su animadora, Betty Camones Que ya está preparada Ahí está, paquillada Ahí está Zapatillas.b Llega la gente de arriba Dale Así Dinámicos Eso Y ahora vamos a Tito Tía Cuando mayorremos Eugenio Fernández Las Incien Rojas Con Doemí ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Siempre viendo la transmisión Y nunca se la pierden Todos los éxitos de Nuevo Mamá Creo que el público lo sabe Allá en Chile Gracias por el cariño Para Matías Ávila Nos vamos a Chile Ahí está La tierra y los rotos Dicen, ¿no? Restauran Tanta Guayunca En Pariacoto ¡Feliz aniversario! LITEC Perú Es un orgullo de tener Una empresa guaracina Y muy joven, por cierto Y chivolo, ¿ah? Joven, joven Jovencito Sí, tiene para más Sí, pues, uf Así está empezando Apostando por la música Hoy estamos celebrando Su primer aniversario virtual Porque no hay nada Que envidiar al sur Tenemos lo nuestro Tenemos aquí En el departamento de Ancas Grandes muchachos Emprendedores Que nos están dando Esta alegría Vía virtual ¡Noemi Guamán! Como siempre digo, ¿no? Sí, hay muchos talentos Lo que falta en esta vida Es oportunidad, ¿no? Claro Muchos de los buenos valores Pues están escondiditos Y como siempre digo La mayoría En su gran mayoría Son provincianos Y eso de verdad Que me enorgullece Al poco tiempo que conozco A mi hija Michael Tanto como a su esposa Mayli La verdad es que Muchas gracias Por el cariño Por la confianza Yo creo que cuando uno Se compromete Pues hay que dar al 100% ¿No? Con toda la voluntad Del mundo Si no, ni te ofrezcas Claro Exactamente Claro que sí Gracias, de verdad Un saludo para Esaú también Que es uno de los Grandes auspiciadores Sonidos Alvarados Al igual que su Amada esposa Para Betty Camones También que está En casita Viéndonos Nos dice que se está maquillando Ojalá que no se maquille mal Nomás No, de verdad Un saludo muy especial Para ellos Y bueno Sonidos Alvarados También que están aquí Dando El respaldo Profesional Como siempre Lo han estado haciendo Hasta el momento Y gracias al público Maravilloso Que nos acompaña Cada transmisión virtual Siempre nos decían No hay mi cita ¿Cuándo? ¿A qué hora? Pues bueno Aquí estamos Con un motivo Muy importante Que es el aniversario De Litec Perú Un saludo muy especial Un saludo muy especial Para ellos Un saludo para Freddy Quito Minaya Está viendo la transmisión Un saludo para mi Freddycito lindo Él es recontra fanático La crisis No, la situación está brava Para todos Para todos Y dichoso Nosotros Que por lo menos Tenemos un pancito Que llevarnos a la boquita Hay muchos que no lo tienen Exacto Ahí está Vamos a ver Un saludo muy azul Ahora sí chicos Por favor Conéctense Que ya tengo celular Y compartan Y compartan también Lo he prestado por dos minutos Pero algo es algo Para que ilusionarse Ajá Vamos a saludar Dice felicidades linda Noemi Dice transmisión Ahí está Muchas gracias Sí, estamos haciendo Todo lo posible Edison Mantari Un saludo muy especial Para ti De todo corazón Un abrazo a la distancia Para la gente Guaraz Para Ruth Olinda Asencio Vergara Dice ahí está Hola Noemi Me dice Feliz aniversario Me dice Y saludos No, bueno Es para el aniversario Feliz aniversario Litec Perú Litec Perú Ajá La gente huancabelica Saludos desde Huánuco Alejandrina Vega Mendoza Ahí está La gente se va conectando Ahí está Hola Saludos desde Cusco Para Diego Aguilar Choque Para Ludina Ela Domínguez Mesa Lili Domínguez Un saludo muy especial Para ellos Manuel Tinoco Saludos para Caruaz Nos dice Caruaz Matías Verávila Cuando no Con la mala influencia Mandándonos En fotografía Las tentaciones Tan grandes Caramba Mentira Pilar Dextre Un saludo muy especial Ahí está Saludos desde Lima Está bonito el escenario Espectacular Señora Ley Gracias Ever Trejo Iván Poma Wow Tenemos un montón De saludos Saluditos Noemí Nos dice Ahí está Un saludo muy especial Para mi amiga Norma Emily Broncano Ahí está Un saludo muy especial Para ella Y para su hijita Saludos desde Ayacucho Salomé Cahuana Medina Ahí está Saludos para Noemí Me dice De parte de Juaní Desde Tacna Perú Joaní Leandro Cardosa Saludos Mi Noemí Bello vestuario Saludos de Guánuco Nos dice Gracias La gente de Guánuco Alessandra Ambrosio Para Flor Nos dice Felicidades Señora Noemí Gracias Manuel Julca Támara Desde Buenos Aires Para la gente De Buenos Aires Señora Ley Saludos Nos dice Noemí Ahí está Saludos para Gladys Guevara Ahí está Gando un tema Allá se viene Nuestro amor Se fue volando Entre las nubes De la incomprensión Qué linda canción Ni que tuviera alas Le han mochado las alas Un saludo para Iván Fernández Y toda la familia Fernández Rojas Buena La gente de Adara Salón Spa Barber Saludos para Carnita Macedo Provecho Carnita Adara Salón Spa Barber Saludos para Mili Puntillo Chávez También Salón Spa Ronald y Mili Un abrazo tremendo Y agradecer también A Iván Fernández Cheverengue Quiero agradecer En esta ocasión Por el bonito peinado A mi hija Maylee A la esposa De Michael Por el peinado El maquillaje Muchas gracias A hija de hermosa De verdad que Me he tenido que internar Cinco horas Cinco horas He entrado por emergencia Y estos son los resultados Está hermosa Está hermosa Señora Tanto arreglo Tanto yeto Tiene mucho que ver Encima que estoy acostumbrada A las pestañas Que se me pegan Bueno yo soy así Realista No me gusta aparentar Lo que no soy Y bueno Vamos a seguir con los saludos Ahí está para Ken Flex Cuenca Ahí está para la familia Cuenca Purito Yamellín Gancas Antonio Raimondi Saludos para Huánuco Dice la familia evangelista Saludos Desde Huacho Vamos a continuar chicos Seguimos Para la familia Continúa el espectáculo virtual Con la señora ley Noemí Guava Si Te extraño Pero no me pidas que regrese No volveré a cometer El mismo error de ayer Aunque cada rato Cada rato ya no La gente mecánica machete Porque yo no soy la misma tonta de ayer Ya me estoy avivando ya ahorita Oye Ojalá Te lo dice Noemí Guava Arriba los brazos Y ya no me pidas que vuelva Lo nuestro ya ha terminado Todo se ha acabado No me pidas que regrese Lo nuestro ya se ha acabado Me hiciste llorar a mi Ahora me pides perdón Siempre fuiste así Ya no soy la misma tonta de ayer Me hiciste llorar a mi Ahora me pides perdón Siempre fuiste así Ya no soy la misma tonta de ayer Te amé como a nadie Y tú me pagaste con traición Pero no me lo olvides ¿Cuándo cambiarás? ¿Cuándo? Vivo esperanzada Ya estoy vieja ya de tanto esperar Tranquila La gente de Antiasmus La gente de Iacucho La gente de Parma De Carroya La cabina Cintia Salazar en el cielo Aquí ya está tu Noemicha Como decías Noemicha Con cariño Ya no me pidas que vuelca Lo nuestro ya termina No me pidas que regrese Lo nuestro ya se ha acabado Me hiciste llorar a mi Ahora me pides perdón Siempre fuiste así Ya no soy la misma tonta de ayer Me hiciste llorar a mi Ahora me pides perdón Siempre fuiste así Ya no soy la misma tonta de ayer Vámonos Si elegiste a la otra No me busques, no me llames Todos tenemos derecho Para rehacer nuestra vida Si elegiste a tu candi No me busques, no me llames Todos tenemos derecho Para rehacer nuestra vida A la candidata Así, así, así ¿Cómo? Abajito, eh, abajito A tu, candidata A pesar que salió en el último puesto Le diste ser el primero ¿Por qué eres así? Peladería por venir en Caruaz Y la Punta Olímpica La gente de Radio Star Caruaz Susan Colero Eso sí, vamos La gente de Pucolpa Emiliana Más Eso sí Ay, ay, ay La gente de Huánuco Tingo María Y todo el Perú Nuestra cena central Ay, ay, ay Lo vete con el mí Todo se gana el mí ¡Como! Eso Lili Aela Domínguez Ay, ay, ay Lali García Mendoza Diego Estrella Lili Domínguez Sí Ay, ay Soy 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 Lili Aela Feliz cumpleaños Mañana Soy cumpleaños Felicidades de antemano Y Tingo Y 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 La gente de Chantivir Desde Guaraz Sí, sí Para todo el Perú y el mundo entero Para mi padrino José Francisco Virela Castelería fina de primera señores No se dejen sorprender José Virela y Violeta Salvador Marina Violeta eso mínimo Miren, se merece Claro, claro, se merece Pastelería fina de primera de Violeta Salvador Y también de mi padrino José Virela, gracias Ellos siempre, ¿no? Siempre Con un gran corazón De poder siempre colaborar con la gente Así como con Noemí Guamán, ¿no? Que en ocasiones me dieron dos hermosos vestuarios Ay, de verdad que gracias Nos preparamos pronto, prontito Para lo que será nuestro aniversario Pronto, prepárense Y de cajón Como padrinos También ya Caballero nomás pues Michael y Miley De todas maneras No tiene otra posición Caballero nomás Ya tiene que Aceptar desde antemano ya Américo Amaringo Murrieta Saludos señora Nos dice un saludo muy especial Iván Fernández Rojas Saludos padrino para usted Iván Fernández Un saludo muy especial para usted Y su linda familia Ahí está Nos dice Ya los extrañamos Ya los extrañamos En el complejo Santa Rosa Wow Prontito Grandes recuerdos allá En los locales de Lima Ahí está Para llantas Dice Plaza Norte Dice Gracias Ahí está Saluditos para Guaral Un saludo para mi hijo Dice Harlan Harlan Palomares Hoy es su cumpleaños Happy birthday Do you Harlan ¿Qué tal nombre hoy? ¿Cómo, cómo? Harlan Harlan Felicidades Harlan Feliz cumpleaños Como yo he nacido Hace 38 años atrás Me han puesto Noemí Pero ahora los nombres Son extraños ¿verdad? Sí ¿no? Sí De verdad Harlan Ay, esa paraide También dice Un saludo muy especial Siempre la mejor Noemí Salud Dice Nilton Espíritu Muchas gracias Tampoco la mejor Ni los primeros Tenemos lo que Lo que Dios nos dio Y tratemos de explotar eso De buena manera Y con humildad ¿no? Claro Eso es lo más importante Eso es lo importante ¿no? Y agradecer a Dios también Por todo esto Ay, ay, ay Desde Huánuco Mar y Nieves Peña Ahí está Para la gente de Yauyos Contigo Noemí Me dice Marilú Cárdenas A la tierra calabacera Yauyos Ahí está Para la familia Vera Ávila Acá en Santiago Dice amigo Muchas gracias Por el saludo Muy bien Salud para Sofía Eugemia Uy, también Otro nombre medio extraño Eufemia Vera Ávila Un abrazo tremendo De parte de Noemí Guamán De parte de todo el marco musical Los dinámicos del amor Elcita Vega nos dice Qué buena Noemí Si eligió a su candy Que se quede con esa candy Oye Y ahora se va Chisteando por ahí No soy la primera vez No soy la primera En opinar eso Vamos a continuar Chicos Con más canciones No hay por qué No hay por qué parar Chicos Vamos Para la gente bonita De Chochos Entre Patas Viquita Chávez La gente De la empresa Cooperativa De ahorros Coykeguasi Ajá Sigue los éxitos Ajá De la señora Ley Noemí Guamán Suéltala Destrojaron mi corazón No tengo palabras Cómo explicar Todo lo que estoy pasando Si tanto la prefieres ¿Qué hago? Arrúdate Y no te arrepientes No llores Prefiero mi guaracina Ojalá Ojalá seas feliz Señora Ley Adelante Dinámicos Tengo una herida Y me duele En el alma Mi corazón Que no deja De sufrir Tengo una herida Y me duele En el alma Mi corazón Que no deja De sufrir A ella Que te aleja De mí Llévala lejos Y me vuelva Porque tú me has traicionado A ella Que te aleja De mí Dile que venga A llevar tus cosas Y tus mentiras Que venga Que venga ¿Quién? Esa pues ¿No dice que es mejor? ¿Cuál de ellas? Esa pues ¿Sí? O sea tienes muchas Que suba por favor Tienes muchas No, no, no Como si fueras bueno No, no, no Como si fuera guapo Por ahora estoy solo Solitario Tengo una herida Y me duele Y me duele En el alma La malva Se arriba Que suene Mi corazón Que no deja De sufrir Tengo una herida Y me duele En el alma Mi corazón Que no deja De sufrir Arriba Guantayo A esa Que te aleja De mí Lleva Y no vuelva Porque tú me has Desarmado A esa Que te aleja De mí Dile que venga A quemar tus cosas Y tus mentiras Mi mayor venganza Será verte Sufrir Por ser traicionero Con ella la pagarás Mi mayor venganza Será verte Sufrir Y ser tan perro Con ella la pagarás ¡Maldita la vení! ¡Vamos a ver! ¡Garar! Susa ¡Garar! ¡Así! 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 Adelina Carvajal Y Ana Huanca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ana Huanca! ¡Hinchas! ¡Es muy río! ¡Ajá! ¡Un saludo muy especial! ¡Ajá! 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 ¡Vamos a tu cuerpito a mí! ¡Vamos a tu cuerpito a mí! ¡Lacéate de Villavista! ¡Bario Villavista! ¡Rosales Aceñas! ¡Para Julién! ¡Saníssele! ¡Bájame y water! ¡Ajá! ¡Bien y tinoco! ¡Eso sí! ¡Buena Marcos! ¡En Bayerroba 2021! ¡Para mi gente de Guaral! ¡Nadie se ven los extraños! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Eso! ¡Guacito de la cruce para Monga! ¡En las ricas cañas de azúcar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Eso! ¡Feliz aniversario! ¡Liven Benú! ¡Gosa buena! ¡Es otra cosa, eh! ¡Cosita bien hecha! ¡Y siempre lo conozco de ti, Guamá! ¡Desde Barazán, Cach! ¡Y para ti! ¡Salud! ¡Hey! ¡Anda del cuerpo! ¡Anda del cuerpo! ¡Anda del cuerpo! ¡Salud, salud! ¡Con esa rica gaciosita! ¡Ale! ¡Susy! ¡Susy Jessica! ¡Gaugiona! ¡Qué chile! ¡Ahora! ¡Y ese mejor que dice! ¡Eso! ¡Castelería fina! ¡De primera! ¡Como! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te pidas que vuelva! La gente se pasa, de verdad. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, Noemí? Todo lo malo que yo digo, lo repiten. Como si fueras tan bueno. ¿Para qué, para eso? Para Cachipampa, la gente... Ah, para César Araucano, dice. Ahí está. Hola, Noemí. Saludos desde Huánuco. ¡Ay! Doris Espinosa. La familia López Huamán, Perú, España. Desde Lima, Churín, Dulzura. La gente de Churín, Andajes. ¡Ay, Arpongo! ¡Uy, uy, uy! Huacho Corazón. Tantos lugares que de verdad, a veces como que un poquito nos olvidamos, mil disculpas. Pero igual, les estamos haciendo llegar el saludo. Un saludo para John Leiva. La gente de John Leiva Producciones, ¿eh? John Leiva Sorrilla. Ah, un saludo para nuestro gran John Leiva también, ¿eh? Con cariño. Johncito, Johncito. Ya está más flaco, ¿eh? Ya está más flaco. Sí. Ya se nota, ya se nota. Ya se nota, ya se nota en la cintura. Está haciendo dieta. Cool ejercicio. No, está bien. Que pronto se recupere, ¿no? Y no te desmandes. Hay que tener... Darwin Rosas. Para Angie Sarit, desde Cerro de Paz. Con un saludo muy especial. Ahí está. Rubicita Ventura. Dice, ahí está. Ya le está tentando a la prima, ya. Claro. Por favor. Coordinaciones internamente, por favor. No hagan saber sus cosas. Así es, así es. Ay, ay, ay. Vamos a seguir. Salud para la gente bonita de Radio Jaimar Carguaz. Jaimito Rodríguez Villanueva, 107.7. Por supuesto. La gente de Happy Dent. Che Berengue. Mientras por ahí, nuestro amigo Ronald Fermín. Hacete la afinación. Pequeña lucecita para Luz Chamorro. Dice, un saludo muy especial. Aso. Roxana. Ay, tenemos un montón de salud. Magda Chunga, Tintaya. Saludos, dice Noemí. Muchas gracias. Igual para ti, Reina. Que pronto termine todo esto para poder, a lo que siempre hacíamos, ¿no? Nuestras presentaciones, sin ver los protocolos y todo eso. Pero hoy por hoy, por nuestra salud, hay que tratar de cuidarnos al máximo, a lo que se pueda. Y bueno, un saludo muy especial a todos los que perdieron su familia. Ojalá prontito puedan superar y sobre todo resignación, ¿no? A todos. Muy bien. Vamos a continuar. Sí, muchachos. Ahora sí. Mi alpista está afinando su cuerda. Pero ya acabó, ya acabó, ya acabó ya. ¡Allá! LITEC Perú Producciones. ¡Celebración! Desgraciado, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas? Cállate si sabes algo, cállate. Saludos de Freddy Quito para Iván Ríos. Amigos por siempre. ¡Asú! ¿También sabes? A ver, a ver, quiero leer tu texto. Ah, no, pero eso viene del celular del jefe. Bueno, ya, ya lo sospechaba, ya. ¡Oye! JT Producciones, Toribio Polo, Noemí Guamán de la Mano con LITEC Perú. ¡Feliz aniversario! ¡Vamos, chicos! ¡Marcando Dinámicos del Amor! ¡Feliz primer aniversario! ¡LITEC Perú! ¡Suéltala! ¡Vamos! ¡El Inciario! ¡Oye! Si la sabes, cántame conmigo. Si te enteraste, cántala. Pero no le dediques a él, porque sabes que nunca cambiará. Así nació y así morirá. ¡Oye! ¡Saludos, amiga Libby! ¡Ratinos, Cristian Javier! ¡Hey! Vuelta, 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 vuelta Me mentiste otra vez, me engañaste otra vez Corazón, basta, no sufras, por favor déjalo ya El infiel solo descansará, pero nunca cambiará Corazón, basta, no sufras, por favor déjalo ya El que engañas solo descansará, pero luego no va Está de vacaciones, nada más ¿Vacaciones? Sí ¿O es que...? La infiel, la infiel Está... ¡Arriba, arriba! ¡Ahí! ¡Uzala para la gente bonita de Recuay! ¡Para la gente de Guadal! ¡Cata, acá arriba! Para mi padrino José Luis, es mi cariño y a Oca ¡Cómo! Palma, palmas arriba ¡Eso! Palma, palmas arriba ¡Sí! Palma, palmas arriba ¡Ajá! ¡Lite, lite, Perú, Perú! ¡Lite, lite, Perú, Perú! ¡Gosa buena! ¡Es otra cosa por Dios! ¡Feliz amigas Rosario! Me mentiste otra vez Me engañaste otra vez Corazón, puesta, no sufras, por favor déjalo ya Oye, oye, oye tú El infiel solo descansa, pero nunca cambiará Corazón, basta, no sufras, por favor déjalo ya ¡Júbete, júbete, júbete! ¡Júbete, júbete, júbete! El que engaño solo descansa, pero luego no va ¡La gente lo estudia acá! Por mentiroso solo te quedarás Por invierno yo te voy a dejar Yo seré feliz y a ti veré llorando Porque encontrarás nuestro mejor que tú ¡Vámonos a mí! Por mentiroso solo te quedarás Por invierno yo te voy a dejar Yo seré feliz y a ti veré llorando Porque encontrarás nuestro mejor que tú ¡Ale! ¡Ponte, ponte, ponte a bailar! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ahí está mi coriore! ¡Ah, ah, ah! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito sí lo baila! ¡Suave, suave, suavecito! ¡Bainido ya! ¡Los dinámicos del amor! ¡Saludos para Freddy! ¡Listo! ¡Oye! ¡Taría Polo! ¡El pasito, el pasito! ¡El pasito, el pasito, el pasito! ¡El pasito de la misma! ¡Oye! Así es, cualquier duda se pasa a la vez ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Litería Atri! ¡Presente en el grande concierto virtual! ¡Ale! ¡Ay! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños compadre! ¡Miguel Ángel Ramírez Pócar! ¡Ese martes está de cumpleaños! ¡El día martes! ¡Y el lunes está mi hija, Michael! ¡Oye! ¡Hacía dos celebraciones! ¡Una celebración! ¡Espera! ¡En los éxitos! ¡No conocierto! ¡Migo a present! ¡Eso sí! ¡Un espectáculo granatizado! ¡ concerla luvencito! ¡Ah! ¡Mi padrino Edwin Casimiro! ¡Eso! ¡Hey! ¡Eh! ¡Sí! ¡Dinámicos, dinámicos, dinámicos! ¡Dinámicos! ¡Dinámicos! ¡Feliz cumpleaños! Señora Clarita Señora Clara Mendoza ¡Feliz cumpleaños! Pásalo chévere Que Dios la colme de mil bendiciones Y sobre todo muchísima salud Que hoy por hoy la necesitamos Mientras estemos bien de salud Todo es posible en la vida Muy bien Pedir a Dios que nos dé toda la bendición Para poder seguir con vida Y seguir también luchando La gente de Huancayo y Yasmin Lise El infiel solo descansa Uy, Huancayo ya Señora Raimi ¿Tenemos más saludos por ahí? Adelante Si tienes los tuyos no hay problema Yo puedo esperar Sí, hasta más tarde Saludos a la gente bonita Entonces de acá De la cadena Boticas Bella Farma Saludos para Oscar Y esposa Lo están pasando chévere La gente de la chimba sabor Perdón Ya antes que sepa Ahora sí Ahora sí Agradecer a todos nuestros grandes amigos De la zona del norte Saludos a la gente de Chiclayo La gente de Trujillo Chimbote Nuestros amigos de Casma Chévere Saludos para Miquita Chávez Está registrando por ahí Gracias por los saludos Dice la gente de Chochos Entre patas Akshute 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 Allá en Casita Bueno Ya nos estamos soltando Poquito a poco Porque cuando empezamos Con esto de la transmisión virtual Realmente para mí Era nuevo Claro Después de tiempo Ahí están los testigos Que estuvieron En la primera transmisión Estaba toda traumada Pero ya nos estamos acostumbrando No a veces Estas circunstancias de la vida Nos ha tomado por sorpresa Pero Gracias de verdad De todo corazón Al público Que nos está respaldando Mira Gracias Allá en Casita Muchas gracias De verdad Ay, ay, ay Vamos a continuar Con más canciones Esa la buena gente de Guaral La Casa del Pan Dice Guaral Ivancito Y para Ivana Freddy Quito Minaya Dice Perdí mis tres años Al lado de ese infiel Pero ya fue Y encontré uno bueno Dice Uy Ya lo sospechaba Buena Freddy Freddy Quito Minaya La gente de Radio Star Carguaz Un saludo para Ruge León Berrospi Chévere La gente de Balita De Hualuco Un saludo para nuestra amiga Laura Ventura Acosta Figueroa Sánchez Familia Figueroa Sánchez En Chura Guaraz Dice un saludo Por su cumpleaños Al pequeño Engreído Steven Figueroa Dice Estamos a full En la transmisión virtual Un saludo muy especial Entonces parece Hermoso Nene Vamos a continuar Vamos a seguir Arriba Chile Dice Vera Ávila Buena Laura Sánchez Una vez más Dice Más saluditos Porfis Seguimos Continuamos En este gran Concierto virtual Vamos Dinámicos LITEC Perú Innovando Señores Vamos Arriba las manos Todo el mundo Todo el mundo Con las manos Arriba Wow Doría Polo Wow Así Ay no entiendo No entiendo Amorcito Feliz aniversario Salud con agüita De Eucalipto Ay, ay, ay Agüita de Kio Así lo más Ahora es ahora La cervecita que hemos tomado Ay, 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 ay En el barro de la esquina Esa cerveza tiene la culpa Ay, 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 ay Para quererte perdidamente Para llamarte tan ciegamente En el barro de la esquina El borracho Ahora criticas que ando borracho De cantina En cantina Eso a ti no te interesa Así, así, así Si estoy tomando es por tu culpa Si estoy borracho es por tu culpa Salud de España En el show Para Para Nuestra amiga Rosita Núñez A mí es una transmisión Un abrazo lindo Grande, mi reina Eso sí Rosita Núñez Esa cerveza tiene la culpa Esa chelita Alfredo Rivera Salud, salud Vamos, no, en mí ¡Wow! ¿Cómo dice? La cervecita que hemos tomado Salud de la muerte La estima Esa cerveza tiene la culpa La gente de Guarani Para quererte perdidamente Para llamarte tan ciegamente Salud a la ahorita de cariño Ahora criticas Ahora criticas que ando borracho Así, 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 así Como de cantina En cantina Y otra vez Otra vez Eso a ti no te interesa Si estoy tomando Compadrito Salud, compadrito Salud, compadrito Salud, compadre Guay, con pecho Oye tú, oye tú Salud, Freddy Quito Quienesito Freddy, quienesito Y va a quedar Un saludo de Johnny Ramírez Andrés Luis ¡Vamos, vamos! Sigue, buen casita Sigue, buen casita Sigue, buen casita Buen casita, buen casita Para mi amigo Julián Castillo Julián Pacho Dinámicos, dinámicos, dinámicos Del amor Elizabeth Serna El show, el show Mamá Chico Huirica Tiene la fe en el centro toro Y no en mí ¡Ay! Hola, pues Hola, pues Hola, pues ¿Y dónde están las solteritas? Seguridad 905 ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! Seguridad Sálvame ese despechado ¡Oye! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ponte un gran éxito! ¡Con no en mí! ¡Wow! Señora Ley Con los grandes éxitos ¡Ay, Padre Celestial! Tú eres tan grande y generoso, Dios mío ¡Un saludo para Johnny Tadeo y Garrita Hermosa! ¡Ay, sí! ¡Así! ¡Así! ¡Y Garrita Hermosa! ¡Gracias! Por la profesionalidad y las uñas, ¿ah? ¡Una! 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 ¡Johnny! ¡Johnny Camasero! ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! De tu lista de amores, borrame ya No quiero que nadie hable de mí ¡Bórrame una vez! ¡Ah, si nadie sabe que te hable! Borrame de tu lista, olvídate de mí ¡Corrector, mejor corrector! Me ruegos de amor, sin vano fue Eres como la piedra que no sabe sentir ¡Eso! El dono que me has hecho pasó a pagar Será tu castigo, tu mal o sin corazón ¡Hala! ¡Tú no tienes corazón! ¡Jajaja! Juan Aguilar Salud amiga ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Bórrame de tu lista de amores! ¡Luz de Arnaldo! ¡Jajaja! ¡Para la gente de mi tropampa! ¡Jajaja! ¡Como te dice! ¡Ahora! De tu lista de amores, borrame ya No quiero que nadie le hable de mí Hace nada de saber que te amé Bórrame de vista, olvídate de mí Mi ruego se amará, sepa no fueres Como la piedra que no sabe sentir El daño que me has hecho pasar a bailar Será tu castigo, malo sin corazón Lejos, muy lejos me voy para no verte más El orgullo que yo tengo que tú lloraste por mí Lejos, muy lejos me voy para no verte más El orgullo que yo tengo que tú lloraste por mí Lloraste, llorarás mi vida Ay, ay, ay Piñones, con mucho aprecio Y la gente de Chupocha Conocida, con rocíamivas Elber Cipriano Guanez Buena Calambuco Grandes éxitos Y los amigos, y los amigos Para gozar, para gozar Querido pueblo LITEC Perú LITEC Perú LITEC Perú, producciones, feliz aniversario Qué bonito Eres como la piedra Que no sabes sentir Eres como la piedra Corazón de roca Sin sentimiento Ya se murió el corazón, ya no siente nada Juancito Arango Y esposa en Paramonga Con cariño Hugo Freddy Asumo y ya me emborraché Ah Ah Va a subir Bueno Queremos agradecer también A propósito Tiene un presente Un presente para hacer a nosotros Mamá LITEC Perú Producciones Por favor Vamos a invitar No me lo esperaba Al dueño De la empresa Con todos los protocolos Con todos los protocolos ¿No? Ahí está Protocolos Comparto tu emoción Porque Subir a un peldaño más Buscando quizás el éxito No es fácil Papi No es fácil Y aparte de eso Quiero que tú sepas Que como ayer te prometí Que No solamente El amadrinamiento Empieza hoy Sé que empieza hoy Pero no solamente es para hoy Sino desde hoy para adelante Vas a contar con nosotros Conmigo y tu padrino Toribio Y tranquilo A pesar de todo Le estamos pasando muy bien Papi Mis mejores deseos Tienes una gran mujer A tu lado Que te apoya Entiendo tu emoción Y la vamos a compartir Siempre En las buenas Y en las malas Siempre vamos a estar Papi Gracias de todo corazón Por este lindo recuerdo Si papi Gracias de todo corazón Y feliz aniversario Ahí está La fotito Por un hermoso recuerdo Desearte Todo lo mejor LITEC Perú Producciones Como dice Muchas gracias papi Ay que lindo Una grada más Un peldaño más Que bonito LITEC Perú Ay está un recuerdo hermoso No de verdad Tengo un montón de recuerdos Dentro de mi casita Esto va a ocupar Un lugar muy especial En mi salita De verdad Gracias Muy bien Me ayuda a Toribio Por favor Señor Toribio Polo Gracias de verdad Nos dicen que ya terminamos Nuestra participación Si Ya terminamos Y se viene Gracias de todo corazón Le damos el pase A nuestro Siguiente artista Gracias chicos Unita más No sé A ver Unita más Unita más Unita más Por favor Unita más Dice Porque el público Lo pide Estaba triste Mi tecladista Dice Hace tiempo jefa No agarro mi teclado Todavía no me Todavía no me he lucido Dice el tecladista Claro Nos vamos con la gente bonita De Paramonga La gente de Pativilca Nuestros amigos de Barranca Supe Mix sentimientos Guaura Guacho Toda la gente alegre Siempre Con la reina triunfadora Con la señora Ley Seguimos chicos Muchachos Feliz aniversario LITEC Perú Cosita buena Cosita bien hecha Señores Desde Huaraz Ancash Para todo el Perú Un saludo para Minerio Velázquez Ya se viene nuestro Chaquito Corazón No se desconecten Que sigue Sigue la transmisión En vivo Sigue la canción Que malo Que malo Que malo Has sido Conmigo Como dice Que malo Que malo Has sido Conmigo Teniendo tu amor Me engañaste a mí Así son los hombres De poluble amor Teniendo otro amor Me engañaste a mí Así son los hombres De poluble amor Triste Te engaño A verte Querido Sin llorar Que malo Que malo Has sido Conmigo Teniendo otro amor Teniendo otro amor Me engañaste a mí Así son los hombres De poluble amor Teniendo otro amor Me engañaste a mí Así son los hombres De poluble amor Baby de Lima Para mi hija Juan Carlos Menacho Y Elsa Buena Buena banca Y de la vida Goza la vida Y eso Disfrútalo Él me engañaba La mejor De mis amigas ¿Con cuál de ellas? Él me engañaba La mejor De mis amigas ¿Quién iba a pensarlo Ni imaginarlo Que a mis espaldas Ellos me engañaba? ¡Buen provecho! Un saludo muy especial Para todos los auspiciadores De mi hija Del Itel Perú Gracias a todos Esta pastelería Fima de Primera John Leida También Esta JT Producciones Esta también Sonidos Alvarado También esta Sonidos Miguel Ángel Ajá Gracias De todo corazón De todo corazón Por apostar Por esta Gran y joven empresa El sufrido aniversario Con Moel y Guadal Hay momentos Que no sé Lo que me pasa Tengo ganas De reír Y de llorar Tengo miedo Tengo pena Que no vuelva Y yo lo quiero Y no lo puedo remediar Con la mano Con la mano del corazón Cantando Yo le di mi corazón Mi amor Y desde que se fue Y yo canto Mi dolor Cantando Lo encontré Cantando Lo perdí Como no sé Yo no descartaré De morir Cantando Cantándolo Lo encontré Cantándolo Lo perdí Porque no sé Yo no Yo cantante De morir Eso vamos Muchas gracias Gracias a hijado Lindo Michael A hijado Hermosa Mayí Lister Perú Gracias De todo corazón Por todo lo compartido Por la bonita amistad Que nos une Regalando Muchas bendiciones A todos ustedes No le digo Amar Para la familia Padua En los Estados Unidos A ver Todos 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 Hay momentos Que no sé Lo que me pasa Con gana A las mujeres Tengo ganas De reír Y de ayudar Yo otra vez Tengo miedo Tengo pena Que no vuelva Yo lo quiero Y no lo puedo remediar Cantando yo le di mi corazón Mi amor Y desde que se fue Luz Conmigo Cantando lo encontré Cantando lo perdí Como no sé llorar Cantando lo perdí Cantando lo perdí Cantando lo perdí Porque no sé llorar Cantando lo perdí Cantando lo perdí ¿Por qué no sé llorar Cantando lo perdí Cantando lo perdí Ahi, ahi Yo solo sé que ella amará y que siempre lo amaré Amaré aunque sufra mucho fritriste corazón La familia Chamberbo, con cariño David Alexis de Smar, Persicondo Felicidades Noemino, dice Persicondo Eso, saludos para Huancayo, Huyncho, Luis Eso, y saben flores rojas Y domines rojas Arriba Huancayo La gente de Curí Y nos vamos Aguanzará Dos de mayo Come baby, come baby, come baby Gracias siempre Siempre por estar a mi lado Torillo Polo Gracias mi amor, gracias Por siempre apoyarme Toro Torito Sigue mi vida, sigue Sigue mi vida, sigue Sigue mi vida, dale Diego Aguilar Desde Cusco Dale Ven Toma, 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 toma Toma, toma Toma, 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 toma Dale, dale Dinámicos del amor Romal Ferbino del Arpa Esa es Rony Brandy Rubén Guerrero ¡Guerrero! ¡Shueck! ¡Guerrero! Romario Morales, Orlando Guerrero ¡Con respeto! ¡Muchas gracias! ¡Besos! ¡Gracias, Noemi! ¡Por invitarnos este gran espectáculo virtual! ¡En el primer aniversario! ¡Mi amigo Winder! ¡Tadeo! ¡Gracias a todo corazón! ¡Hasta luego! ¡Por favor! ¡Déjenme pasar! ¡Saben que soy carga ancha! ¡Despacio por las escaleras, Noemi! Bueno, y también agradecer a la gente bonita de Pastelería Fina de Primera ¡Saludos para Violeta! ¡Salvador! ¡José Virela! Y toda la gente alegre que el día de hoy se ha dado ese gusto, ese lujo de acompañarnos virtualmente ¿No? Sé que por el momento no podemos hacer conciertos pero estamos aquí brindando lo mejor de nuestra gran artista Noemi Guamá Viene a continuación el chato corazón Ya por ahí está nuestro gran amigo Edgar Villanueva ¡Edgar Sillo! Vamos a invitar a a Edgar Villanueva al escenario por favor y también darle el abrazo cordial a estos grandes muchachos de los dinámicos del amor que día a día van haciendo cositas muy importantes por nuestra música para todo el público Y hace bien el chato corazón Gracias a la gente bonita de de chochos entre patas Nikita Nikita Chávez ya dentro de breve también estará con nosotros Saludos para Marco Vidrería Andri Saludos para Oscar y esposa la gente bonita de la cadena de boticas Bella Farma Bella Farma botica de cadena cadena de boticas Oscarcito Saludos para Salón Spa Ádara Barber Saludos para Carlita Carlita Macedo Una tarde fenomenal Saludos para El Adherí El Porvenir desde Carguaz También nos da el saludo para la gente de Litec Perú Gracias Mili Puntillo Chávez Salón Spa Ronal y Mili Radio Star desde Carguaz Saludos para Happy Den y toda la gente alegre toda la gente Cheverengue Vamos con el saludo también para la zona de chicas Moda que impone Claro Siempre la moda en la zona de chicas Gracias a ellos Litec Perú producciones empresa Guaracina apostando por la música Celebrando el primer aniversario virtual Saludos para Marco Marco Marquito Chávez La gente de Chifa Chifa Blas Saludos también para la gente bonita de Empresa Cooperativa de Ahorros Coyquehuasi Buena Ronald Fermín Leiva Su primo Johncito Leiva Sorría John Leiva Producciones Internacionales